El interés por el atletismo nace al ver un compá, que venía a competir, o sea, mi compá tenía ahorita 83 años, yo lo viví más o menos, eso hace 30, 35 años, voy corriendo y eso despertó en mí el interés por el atletismo, el mundo de las pistas. La dificultad más grande es esta, en el atletismo todos somos una familia, yo tengo amigos que son atletas, incluso los he visto desde pequeños, y al ser un juez de atletismo tienes que sancionar una falta, sancionar cualquier infracción que cometan al reglamento, pero siendo mis amigos creo que es la parte más difícil, pero creo que esto es un bien para ellos para que mejoren sus marcas o sus técnicas. Es manejar el cronometraje electrónico, el cronometraje electrónico es una cámara que tiene un cronometro interno que se activa al disparo, entonces prácticamente soy el que doy las marcas que la misa. Es el día que en un campeonato panamericano pude captar dos récords del mundo en el mismo día, y se lo comento que es tan impresionante porque hay jueces de cronometraje electrónico alrededor del niño que no han tenido la oportunidad de poder trabajar 20, 25 años con el photofinish, logrado cortar un solo récord, y yo capté dos en el mismo día en la ciudad de San José, Costa Rica, y creamos, me temblaban las piedras, me temblaban las manos, no se imaginan la cantidad de papelería que hay que llenar para que la federación internacional llamada World Athletics pueda autenticar el récord que fue tomado por el operador de San José. Entonces creo que una de las cosas más difíciles y una de las metodas más lindas que he tenido, y una de las mejores experiencias fuera del país.